saludos mi gente estamos aquí nuevamente el manager me puso a batear solo a la derecha en el partido anterior ya hice la configuración para batear a las dos manos entonces en el franco part vamos a ver cómo me va en el partido anterior conecté un hit y le choqué la bola el lanzador que por poco me voy para la calle vamos a ver este encuentro cómo me va ahora ligas menores mb de show 2022 bueno long go ya se fue para la calle long go long go se fue para la calle viente long go se fue para la calle long go long go long go long go se fue el hombre el trofe nada el disparo matado en segunda ahí nos robará bueno 250 una remolcada no hay cuadrangular a la azul de a fernández eso huele a palo eso huele a palo qué bonito se ve ese estadio lloviendo qué bonito te dije te dije te dije no se fue guansom man doble primer doble de fernández en liga menores oye wow yo pensaba que esa bola se iba le faltó un ching de mangu bálvaro yo pensaba que esa bola se iba se iba bueno treaos bueno treaos y ahora va a ser Nick Banks segundo turno del partido ahorita le conecta el doble ahora puede ser que le dé el palo para la calle mi gente bueno bueno vamos a ver con qué viene el lanzador me le metí abajo me le metí abajo hay demasiado ansioso en ese turno mi gente demasiado ansioso muy ansioso bueno estamos ganando el encuentro tres carras por una dos y uno dos y uno dos y uno manito dos y uno dos rolling no le pudo llegar la bola pasó de tercer turno de fernández encuentra gente en segunda junior segunda hay mi madre un picheo a noventa y cinco millas altos señores yo estoy esperando que venga un picheo en full y que se le quede medio a medio para ver si vuelve esa lámpara por ahí arriba noventa y cuatro mordiéndole esquina bárbaro ampallita oye yo pensaba que esa bola eso iba a caer afuera lento el batazo lento el batazo falle ahí con rolling lento picheo que me cantó anterior me sacó de concentración total de tres uno tres carreras tres séptimo in gente primero un out lanzador con dieciocho picheo vamos a ver qué tal con qué viene ahora este hombre esa está del otro lado señor señores contra la pared abusador yo pensaba que eso se iba wow qué madera eh rápido el swing rápido el swing contra la pared bárbaro señor esto wow excelente es cycle buena esa es el señor esto ahí eh eso sería el choreto te ganaste el pan hoy un poco corto está bien ahí cuatro malas señores se pone bueno esto base llena dos out séptimo in y tres a tres oye tres cero oye quítenle el bate ese hombre que no haga swing como él no bate en cinco cuatro malas cuatro a tres el partido es un fuerte a un juego ahí sí con el try ahí falló con fly la línea suave a la mano del segunda base De 4 a 2 Fernández En el octavo 5 a 3 El de primera y el de segunda Un out El lanzador de nuevo Vamos a ver con qué viene este hombre Lo quemamos, esperamos uno Lo quemamos Lo quemamos Ay Bueno, bueno Fout ball 92 millón, pichón medio alto Estaba en las rayas, se le trae Pero vamos a ver ahora con qué viene Yo sé que viene con el globo Con el globo Y le voy a dar con el globo Con el globo Lento el batazo Lento el batazo No A doble play no A doble play no Wow Me engañó Vino con el globo Y me engañó ahí De tope Con la esquina del bate Pero está bien Tranquilo No me dobló Gente en tercera y primera Con dos Bueno Me voy para segunda Que tire si quieres Me voy para segunda Que tire si quieres Tira Cuatro malas Va a ser llena Ahí va a ser llena Los co Ahí va a ser llena Ahí va a ser llena Ay No 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 En el octavo En el octavo Nín Y El right Hater Deals Swing Y un Rol Sanchez Prega Sánchez Fernández Fernández Con elegancia Ah Primera Malo el tiro Señores Se fue que se me Revaló la bola Estaba mojando El play La bola Se me Revaló Y por eso Así La tiro Chequénlo Ahí Miren Se me Revaló La bola Wow No le topó El primera Tampoco Pero nada Tranquilo Bárbaro Vamos a ver Ahora señores Si Fernández Lo puede hacer Ay Dios mío Que no le den el palo Con mi culpa Ahí Lento El batazo Fernández De nuevo Fernández Muchachos Agarra esa bola Bien Bueno Ganamos El encuentro Seis carreras Por cinco Ahí En el batazo Anterior Una vainita Se revaló Yo creo Y Y ya ustedes Saben Pero ganamos El encuentro Pude chocar La bola Heavy En este partido Ya estoy cogiendo El time Final Seis a cinco Doce Y un error Nosotros Ellos Cinco Carreras Nueve Y cero Error Y ustedes saben Los veo En el siguiente Video MLBD Show 2022 Aquí en mi canal Ríen esta vaina Por todos los lados Tengo